Si algo debemos reconocer a López Obrador es que a diferencia de Mario Delgado y Ricardo Monreal que son muy traidores y solo se van con el canto de las sirenas de las élites, el presidente se está muy cercano al pueblo. Y hoy en la mañanera, ante esta gigantesca traición que ha liderado Mario Delgado para imponer a consejeros del INE a favor del PRI y del PAN y creo que queda más que claro de dónde viene la traición, hoy el presidente le hizo un sonoro reclamo allí en la mañanera. Mario Delgado no sabía ni dónde esconderse. La verdad es que fue algo épico y claro, muy a su estilo. Aún así hasta preparó un video para demostrarle a Mario Delgado que ha sido un gran traidor y que la única agenda que persigue ahorita como líder de Morena en la Cámara de Diputados es la agenda del PRI y del PAN. Vamos a ver este épico momento, este épico reclamo y Mario Delgado, vamos a ver cómo se hace chiquito, chiquito, chiquito. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta. Una iniciativa, la de los fideicomisos. Fue un acuerdo que hice con el pueblo. Aquí en el Zócalo, cuando tomé posición, di a conocer 100 compromisos. El compromiso 37 tenía que ver con una mayor transparencia en el manejo de los fideicomisos. No era una invención, es un compromiso. Pero los intereses creados impidieron que en este periodo extraordinario se resolviera sobre esta iniciativa, que no es quitarle derechos a nadie, es organizarnos mejor, que no haya corrupción, que no haya privilegios, porque son cientos de fideicomisos donde se manejan los recursos de manera discrecional. Es poner orden, es, porque esa iniciativa la vamos a mantener, poner orden y que Hacienda recogiera esos fondos, no se van a quedar sin apoyo los creadores, los que reciben becas, los científicos, nada de eso. Es que cada fideicomiso tiene una estructura administrativa, un aparato burocrático costosísimo y es eficiental la administración. Bueno, pues no, no tienes ahí el… ¿Para qué? Porque pueden estar pensando que es una ocurrencia, que de repente decidí. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. No es un compromiso. ¿Qué madriza? O sea, le está diciendo a Mario Delgado que es un compromiso presidencial. Le pone el video para que lo vea de que no es una ocurrencia. Dice, mira Mario Delgado, tus jefes ya no soy yo, ni es Morena ni el pueblo. Tus jefes son los prianistas que echaron atrás esto. Pero esa fue la primera parte del reclamo. Vamos a escuchar la segunda. No entró en la agenda. Lo otro. Para enfrentar el problema de la corrupción en la compra de medicamentos, decidimos poder comprar los medicamentos en el extranjero, con el apoyo de la ONU, con transparencia, para no repagar por los medicamentos, porque era una corrupción generalizada en todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Estamos hablando de la compra de 90 mil millones de pesos metidos políticos y malos empresarios vendiendo medicina. La medicina caduca hace relativamente poco, seis meses, por aplicarle medicamentos caducos a enfermos. Los medicamentos, fallecieron ocho personas en Tabasco, que ahí está abierta y debe de llevarse a la práctica, debe de hacerse justicia para castigar a los responsables. Bueno, como tenían el negocio de los medicamentos, pues vamos a transparentar, vamos a limpiar de corrupción todo el sector de salud. Es el colmo que se roben el dinero de las medicinas. Entonces, bueno, pues generaron todo un movimiento. Entonces, estamos planteando una reforma ahora en la Cámara de Diputados, pues no pasó en el extraordinario, porque lo único que se va a aprobar es quién va a formar parte del Consejo del INE. Sí, pero eso sí los une, quién sabe por qué. O sea, y tenemos esas diferencias y discutimos. Y claro que vamos a seguir planteando estas cosas. No es que vienen de nuestro movimiento y nos vamos a quedar callados. No, costó muchísimo el llevar a cabo este cambio o iniciar esta transformación como para terminar haciendo lo mismo, quedándonos callados, solapando cosas indebidas. Entonces, si eso sucede... ¡Wow! ¡Qué madriza tremenda! Tremenda, horrible a Mario Delgado. Mario Delgado. Y vaya, presidente, que qué gran sensibilidad tiene. Y Mario Delgado, qué gran sensibilidad. Y fíjense qué. Nada más quiero ver que Mario Delgado tuvo una participación hoy, ¿no? Y quiero que chequen el chat. El chat de las mismas redes sociales. No lo bajan de traidor vendido. Judas, fuera. Mario Delgado, el traidor, no tiene cara. Judas, fuera, 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 fuera. La gente, las benditas redes sociales estaban insólitamente decepcionadas, enojadas con Mario Delgado. Que hoy el presidente... Esto fue un poquito antes de lo que dijo López Obrador. Hoy el presidente, sin embargo, hizo referencia a esto. Debe reconocerse que el presidente ha dado una gran sensibilidad. Y por cierto, también estuvo, no solo Mario Delgado. Si se dan cuenta, también estuvo Ricardo Monreal. Y también Ricardo Monreal tuvo una participación ahí. Igual, también, traidor dos, alta traición. O sea, realmente hizo lo increíble. Que Morena, que ahorita gobierna, tiene mayorías en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ahora está siendo dirigido, Morena, por dos grandes traidores. Que lo considera así, tanto López Obrador, el presidente, pero también el pueblo. Y ahí están los reclamos sonoros de Obrador. Que están gobernando, al final, por increíble que parezca. A pesar de que tenga mayorías, Morena, absoluta en el Senado. Y absoluta en la Cámara de Diputados. E incluso en la Cámara de Diputados, puede llegar con sus alejos a mayoría calificada. A pesar de esto, el PRI y el PAN son los que mandan. Son los que deciden que entra en el periodo extraordinario y que no. Y batiaron todas las propuestas de Obrador. Eso sí, aceptan la propuesta del INE, porque ellos van a poner a los consejeros. Mario Delgado, traidor, es hora de que renuncies. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gusta este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!